Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy va a ser un nuevo episodio de ContraSight Global Offensive competitivo. Ya voy sheriff, no he grabado, o sea, los últimos videos que vieron míos era más bajito de rango, pero bueno, hemos subido. Hemos subido jugando, así que no, nada, muy bien. Muy, 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 muy jugado. Ahora, el tema es que en estos rangos ya te encuentras con gente, tal vez, muy hacker. Te encuentras con gente muy, muy hacker. Y te va a pasar mucho. O sea, podría ser que no, como puede ser que sí. Por ejemplo, de aquí, por lo menos, de mi equipo, conozco solamente a Harry Potter. Harry Porra, esa, es el único. Porque ya he jugado con él anteriormente, pero... Es el único, el resto ya no... No, no, no lo conozco, el resto. Pareciera que es B. Ve, 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 ve. Pareciera que es B. Y el tema es que, claro, aquí ya te enfrentas a gente que tiene un poquito mayor experiencia si es que jugaran realmente. O sea, realmente, no sé. Porque... Porque... Porque, claro, también te puede tocar, como digo, un hacker. O un tipo que no... No tiene experiencia. O sea, te puede tocar a alguien que no tiene experiencia... O sea, que no tiene experiencia de user hack. Voy a bloquear ya, porque la verdad que... Me da lata de que estén hablando todo el rato, loco. Pareciera que no es A. No sé si es medio. Pareciera que tampoco es medio. Y pareciera que es B. Solamente. Lo voy a subir caminando, porque no quiero que me escuchen. Me mataron a alguien por ahí. Oh, me mataron. Ve, ve, ve. Mucho malo. Le ha caído. No importa. Casi, casi lo mato. Que ahí lo que hay que hacer, digo yo... En mi opinión personal, es como... Ponerte a defusear. Meter bulla. O sea, él va a escuchar inmediatamente el sonido del defuse. A ver, le sacamos aquí. Y... ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver. Sí, qué va. A ver, ya está. No me gusta jugar con berres, pero bueno. Eh... Y cuando él escucha el ruido del defuse, va a venir. Les voy a tener que mutear a este tipo también. No me gusta. Si no van a hablar cosas como coherentes, no. No voy a hablar, por favor. Es un poco molestoso, a mi punto de vista, cuando... Si es B. Estoy seguro que es B. Están rucheando estos tipos, eh. Por si acaso. Ruchear quiere decir de que... Wow, se ponen a hacer eso. Pero eso fue muy rápido, demasiado. No voy, no voy, no voy bien. No voy bien para nada. No mató a casi nada. Y ahí están diciendo que está chiteado Hero. Que es uno de nuestro tipo. No, no, de nuestro equipo. Gracias a Dios, igual se puede... Reportar a la gente y... Bueno, se ayuda harto. En serio. No va a ser acá. Va a ser B. Esto va a ser B. Estoy seguro. Dudo que no sea B. Han hecho todo el rato lo mismo. Y debería ser B. Debería ser... ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué estás haciendo, Ruche? ¿Qué estás... ¿Qué estás buscando? Sí, fue... Fue BBF, ¿verdad? Y puede matar a alguno. Ahora, ellos van a tener que cambiar. Porque si... Si no cambian... ¡Chucha! Si no cambian... ¡Quise! Verga, qué estupidez, güey. En serio. Gaste plata por las pelotas, güey. Tal vez, ahora vayan a... No se sabe. Verga, güey. ¿Quién será? Sí, yo creo que es A, güey. Es A, yo creo, chicos. O sea, detesto este hoyo, güey. Es A. Es A, es A, es A. Está guay esa, de todas maneras. Ahí está la C4, así que van a tener que entrar por acá. Yo no quiero que entren por aquí, porque... Ya somos muchos acá, así que... Me mató. No voy 4, no voy tan... Tan mal, tampoco voy muy arriba. Así que da lo mismo. Pero no voy tan mal. Yo no sé quién va primero en el rango. Ah, Hero es del otro equipo. Me acuerdo que cuando recién empezamos, él dijo que él iba a ganar porque él era global. Eso fue lo que dijo cuando comenzó la partida. Ahora esto, ojo. Está recién comenzando. Son, por lo menos, una hora, tal vez, de... De juego. En Compete View. Yo no sé si les conviene entrar más por B. O por A. No, yo creo que es... Tal vez es A. No estoy seguro. Nunca se sabe hasta el final. Es B. Esta guay es B. Dudo que sea... Están tirando ahí, luchando con las bombas. Ahora el tema es que si tiran humo yo no puedo ver nada. Y si no veo nada, el tema es que no puedo apuntar desde acá. Entonces no sé si han pasado. Tengo que esperar a que baje el humo. LOL. Los mataron a todos. Nada que hacer. No me he desempeñado tan bien en esta partida, la verdad. No he matado mucho. Yo no compro pociones, o sea, pociones, le iba a decir una que... Yo no compro bombas en este momento porque no me sirve. Para lo que estoy haciendo no me sirve de nada. Bombi, B, top pitch. Aquí, bombi, mano. B. No están ahí. La diferencia es... No entendí quién está chiteado, la verdad. Pero ahí hay una... Hay una pelea ahí de alguien que está chiteado. Tengo pena. No sé si alguien está chiteado, la verdad. Yo generalmente reporto y he generado varios reportes buenos. Y han hecho back. Sin cheat no matas a nadie. El otro botón dice que está chiteado. Tira una bomba. Tira una bomba. Tira una bomba. Se escucha cuando... Pues a mí no me gusta el humor. Me tapa mucho la visión. Me tapa mucho la visión de... De lo que realmente quiero ver. Maté dos solamente. Negamos que tampoco fue mucho. Ahora tal vez podría comprar un par de granaditas y... Y unas granadas de aturdido. Que son como... Yo creo que las granadas de daño y de aturdido son las mejores. A mí no me gusta la dumbo. Me deja sin visión. O sea, a menos que quieras tapar un lugar. Si estás plantando con bomba o una cosa así. Pero si no estás plantando... No... No tiene mucho sentido. Tiene dos posibilidades. Están... 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 Creo que no están ahí. Están... Oh, me llego casi a mi, que estúpido, yo ya maté un par de mas, vamos a seguir dándole a las bombitas de aturdir y a las normales, tal vez comprar un defuse pack, que es como para, bueno, es para difusiones, para desarmar la bomba, ahora, aún así sigo, voy a estar, no voy a, no creo que llegue al primer lugar de, dudo que llegue al primer lugar de puntaje de matar gente, les pareciera que es A, uno nunca sabe, pero pareciera, porque no se ve a nadie por acá, o sea, ahí se ve, escucha como movimiento en otro lado. Uh, no. No hay un liga, mano, derecha. Boa. ¿Estoy metido en el humo? Y eso hace que... ¡Oh! eso hace que no me vean supuestamente, me vieron pero me vieron igual, no sé por qué, me anotan ahora mismo pero es raro que me hayan visto, es como raro porque, en serio igual me va a comprar, me va a comprar, me la compre de las tres, aturdido, de daño y de humo porque igual le sirvió, no sé por qué me vieron, esa es la pregunta que me hago me pareciera que no hay nada acá me pareciera, estoy con, con el pensamiento eh, eh, eh sé si sirven las granadas la tiré muy arriba no sé si logramos hacer algo decente va, compré ese ñuelo, no me sirve de nada ahí compré la otra, pero bueno si sirven, no les voy a decir que no, las granadas sirven mucho pero depende mucho del evento o de las circunstancias en que las utilicen en que las utilicen realmente, porque por ejemplo lo... ofh casi me mataron he muerto 4 veces y he matado a 15 tengo menos puntos que él, no sé si llegue como les dije al primer lugar Tengo que tomar un poco. Esta es un señuelo solamente. Tal vez van a entrar por atrás. Es lo que no se. Denantes entraron por atrás. Tengo el mal presentimiento. Porque denantes si entraron por atrás. Pero ya hay uno solamente. La otra que es la carnada. No me gusta tanto. Solamente es para meter bubio nada más. Es lo único. Es la única solución que tiene. No veo a nadie. No veo a nadie. Voy a irme para acá. Quiero matar gente igual. No veo nada más. No veo nada más. Entonces, creo que son las granadas que le compro. Y ahora, después creo que de esta ronda tenemos que pasar al otro lado. No parece, estoy seguro. Pero acá después está el cambio. Ahora no sé si hay alguien. Hay alguien ahí, se escucha el ruido. No sé si hay alguien ahí, se escucha el ruido. Y ahora empezamos con poca plata, siendo terroristas. Así que vamos a ver. Pero hay que moverse. ¿Está de miedo? No me llegó. ¿Quién le pegó? No sé, creo que no fui yo. Palacio, palacio. Ni siquiera fui yo. ¿De qué palacio? Ni siquiera fui yo el que le pegué. Voy a plantar, bueno, a la mierda. Siempre sigue plantar, ojo. Porque van a ganar el achievement. O sea, el... ¿Cómo se llama? La recomendación que te dan como el logro. El logro en Steam. Ahora, a mí, por lo menos, de este lado, nunca me ha gustado la K-47. O sea, no es mala. No les digo que no, pero... O sea, no les digo que es buena. O sea, no les digo que es mala, pero... No sé, a mí no me... Nunca ha sido como muy preferida, por lo menos. Y ahora no tenemos plata, así que gastar plata en algo más... No vale la pena. Me pongo arriba porque... Sé que... Sé que tal vez va a salir algo por ahí. ¿Alcanzaré? No sé. Entonces ya... Creo que esta es la última partida, si no me equivoco. Oye, ok. Con peor ganadas de nero. Con peor ganadas de tu edición. Con peor ganadas de tu edición. De rango. No tengo idea. Tal vez pueda subir. Vamos a esperar un ratito. Y ahí si no, ahí queda la partida, chicos. Ahora van a mostrar todos los rangos. Oh, no tenían rango estos tipos. Mira, no tenían nada. Bueno, eso es... Un poco malo. Así que nada, chicos. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos. Compartan el canal. Y los veo pronto. Todo esto puede ser...